Cada vez que lo veo venir mi corazón late Y yo cada vez que lo escucho me enamoro más Y a mi me gusta porque es hermoso, lo máximo Ay chicas, ¿de qué hablan? Yo también me emocioné ¿De quién más? Del único Del Santiago Debe ser churro ese chico No tontas, la fiesta del Santiago ¡Eso! Señoras y señores Aquí llegaron Las bellas del folclor Arrasando Y tu orquesta Super pacíficos de América ¡Qué bonito! ¡Qué rico! ¡Qué chévere! ¡Qué buena! ¡Qué rico! ¡Qué chévere! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Y esto es purita calidad! ¡Escucha, escucha, escucha! Por tu culpa, por tu culpa mentiroso Tú no dijiste que lloraste Porque dijiste que me amabas Y después no me engañaron No te burlas desde mi cariño No te importa lo que tenía yo por ti Eres mi padre Eres mi padre, soy prisionero Andame en el techo Andame en el techo No te burlas desde mi cariño No te importa lo que tenía yo por ti Eres mi padre, soy prisionero Andame en el techo No te importa lo que tenía yo por ti Sa, 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 Santiago Sa, 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 Santiago Con las bellas del folclor Con bellas del folclor Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Para la ver cueto en trapiche Por tu culpa, por tu culpa mentiroso Estoy triste y llorando Porque dijiste que me amabas Y después tu me engañaron Con tu culpa, por tu culpa mentiroso Estoy triste y llorando Porque dijiste que me amabas Y después tu me engañaron Tu burlas desde mi cariño No te importa lo que tenía yo por ti Eres mi padre, soy prisionero Andame en el techo Andame en el techo Y llorando Te burlas desde mi cariño No te importa lo que tenía yo por ti Eres mi padre, soy prisionero Andame en el techo El techo Este es el sentimiento De tu orquesta Super Pacificos de América Víctor Cordero Lazo Una más, una más, una más, una más Eso ¡Escucha, escucha, escucha, escucha! Yo no quiero Y así nos vamos a todo el centro del Perú Bailando, gozando, bailando, gozando Con tus bellas del folclor, con tus bellas del folclor Goza, 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 goza Y esto dice, una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¡Qué rico! Super Pacíficos de América De Star Producciones Super Pacíficos de América